Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega al canal, soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2 Pues nada, vamos a irnos aquí a Dresde Parece que está ahí el remolque Está vacío Bueno Pues nada, está vacío, ¿qué le vamos a hacer? Si nos pagan Pues nada, pues vamos para allá No lo sé, pues es más rara, ¿no? Pues nada, remolque vacío, no pasa nada Venga, chicos Continuamos por aquí, a ver si vemos algo Me he empezado a girar, le voy a dar Uy Me he empezado a girar, no había mirado Pues pasan estas cosas que nos podemos ver sorpresas Vale, tres horas de viaje Tres horas y media Bueno, no es mucho Así que bueno O sea, si hacemos bien la entrega Y aunque sea el remolque vacío Pues bueno, algo nos darán, vamos a ver Según esto llevamos 20 toneladas de arroz No sé dónde Pero es lo que nos dice que llevamos Yo creo que se han olvidado de poner el contenedor Pero bueno Nosotros lo llevamos Si nos pagan Perfecto que no Pues mira, hemos descubierto otra ciudad O nos hemos Acercado a otra ciudad Pintaremos algo de mapa Y ya está No sé qué me da Que por aquí lo es Ah, pensaba que me llevaba a Transinet aquí Pero bueno Si esta no es Es la otra La que está en 3D Bueno, sin más Cosas curiosas que pasan Es la primera vez que me pasa esto Si era una entrega preparada Yo quería ir a esa ciudad A Dresde Precisamente para Pintarla Y dejarla al 100% Pues como hemos hecho aquí Con Late Peak Como hicimos en su momento Con Erfurt Y es lo que haremos Con todas las ciudades de Alemania Pero por proximidad Esta era la más Próxima Y he puesto lo primero Que se me ha ocurrido De carga Pero vamos Ya vamos a ver Que va a ir el Camión vacío Pues hubiese puesto Otra cosa más interesante Pero bueno Tampoco está mal Se supone que Son 21 toneladas Lo que llevamos Pues ya está El camión Reaccionará Como si las llevásemos Costará frenar Igual Igual Aunque vaya vacío Cosas raras Que pasan En el juego Bueno Bueno pues nada He estado viendo El tema de la autoscuela Un par de videos Pero hay De gente que lo está Haciendo Que está haciendo Las maniobras No está mal La verdad es que no está mal Pero Personalmente Me he echado un poquito Para atrás Traer eso Igual dentro de 15 días Digo lo contrario Pero ahora mismo Me parece que no 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 lo veo No lo veo No lo veo Si Creo que en algún otro video Ya lo he comentado Si tuviésemos Un modo historia Lo vería más lógico Pero ahora mismo No lo veo Ni útil Ni necesario Igual cuando estás empezando Si Pero si vas a los perfiles Y ya tienes Ciertos niveles Hombre A todos nos viene bien El practicar El aparcamiento Pero si te da la opción De aparcar Eh Rápido Tu aparcas rápido A partir de ciertos niveles Eh No digo al principio Tu vas a niveles Medio altos Aparcas rápido Que no te va a dar Nada de experiencia Pero es que ya tienes Experiencia Como para poder No lo sé Hay gente que Le gusta Hacer la entrega Y aparcar Bueno A mi no Me llama mucho La atención Hago la entrega Y me voy a la siguiente Si es lo que queremos Luego también depende mucho El tiempo que tengas ¿No? Si tienes poco tiempo Para Para jugar Pues el Hacer una maniobra Dependiendo que tipo De maniobra sea Te puede suponer Un sobreesfuerzo Y pérdida de tiempo Para La siguiente entrega No me refiero A que Te canse O sea Que llegue a cansar Más al Al avatar Sino que Si tienes una hora Y has tardado 40 minutos Para hacer una entrega Podrías coger una de 20 Si haces la maniobra Igual Esos 20 Se quedan en 10 O en 15 O en 15 Esa pérdida de tiempo Entre comillas Pérdida de tiempo Porque al final He estado jugando He estado haciendo maniobras Que tampoco está nada mal Bueno Pues te Te limita Sobre todo Si estás En un convoy O haciendo cosas Con otros usuarios Sobre todo Con seguidores Pues hombre La mayoría Va a ir a saltarse Los aparcamientos Precisamente para eso Para poder Disfrutar De más tiempo Hacer más entregas En menos tiempo Entre comillas Más entregas Porque Que te va a hacer Que ganes 5 minutos Si eres muy torpe Como yo Bueno Pues Pues 5 minutos En vez de coger Entregas Más largas Coges entregas Más cortas Y ya está Entonces un poquito Eso No me ha terminado De llamar Ya está Está ahí Puedo leer Y bueno Pues poquito a poco Aquí Haciendo millas Haciendo kilómetros A ver si llegamos A los dos y medio Para completar Uno de los garajes De De Suiza Y de esta manera Seguir creciendo El número De De conductores Y acercándonos Al siguiente objetivo Que sería Creo que Austria En Austria Compraríamos Los garajes Que tengamos Allí Y Mientras tanto Pues intentamos Pintar Todo lo posible De Alemania De cara A Ese 100% Del mapa Europa La verdad Que ahora mismo Estamos un poquito Lejos Aunque ya Hemos superado El 51% Que Lo veíamos Como una quimera Algo imposible En cuanto Llegue Grecia Pues Se nos caerá Un porcentaje Muy alto Pero bueno Ahí haremos Algún especial Me imagino Que No un especial Sino que haremos Una serie De episodios Intentando conseguir El logro Que nos mande Bien Steam O bien La plataforma O sea El desarrollador Para Bueno Pasar un rato Entretenido Haciendo algo Distinto Y bueno Como podéis ver Nos hemos acercado Ya A destino Nos quedan Unos 20 minutos Me da la sensación De que Poca carretera Descubierta Hemos hecho hoy O sea Sin descubrir Hemos hecho hoy Tenemos ahí Un cachito Que pintaremos Al terminar El episodio Y listo La verdad es que Tampoco Podemos pedir más Que no se nos vaya Ahora el pie Que nos meten Una multa Justo al final Del episodio Que no es la primera Que nos pasa Ahí veis Que hay un par De puntitos Sin descubrir Así que bueno Por lo menos Aquí Algo haremos Bueno Hay cositas aquí Sin pintar Bueno Vamos a pasar Unos minutitos No está nada mal Teníamos la sede El centro de contratación También tenemos Estamos sin entrar Esa será para De autobuses Justo a lo del Del taller Empresa Y concesionario Junto con Área de descanso Y aquí tenemos Otra empresita Que esta no me gusta Nada Está a la derecha Tresmeni Porque Esa entrada Es bastante Compleja Y ya veis Donde estamos Al final del episodio Pues nada chicos Como siempre Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Ha sido un placer Nos vemos el siguiente Un saludo Hasta luego Tresmeni Tresmeni